Música Los artistas Juan Hernández y Nico Rocha hacen su debut con su sencillo musical Una Nota Música Bueno yo soy Nicolás Rocha, vengo de un corregimiento de San Francisco Sebastián Magdalena, venero Magdalena, muy orgulloso Estoy aquí con mi compañero Juan Hernández promocionando esta hermosa canción llamada Una Nota Música Bueno mucho gusto, mi nombre es Juan Hernández, un muchacho humilde, viene de abajo haciendo las cosas con sacrificio Aquí con Nico nos unimos hace 7 meses y aquí bueno hace un mes y pico ya lanzamos esta canción titulada Una Nota junto con su video Música Música El video se trata de una conquista que se está haciendo que el protagonista está intentando conquistar a la muchacha Y pues a la final la muchacha se hace muy difícil y a la final no se logra conquistar Se hizo todo lo posible pero no se hizo conquistar Bueno el video fue grabado aquí en Valledupar en las instalaciones de Rodicio aquí en Valledupar y una casa campo Para besar esos labios de miel quiero sentir tu piel no quiero perder Más tiempo ya tú debes de saber que no se me quitan las ganas si sabes que tú a mí me encantas Y esta que me da un besito si 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 se te nota que no puede resistir Tienes algo que me gusta, ey dime que es lo que te asusta Y es que tú me gustas mucho si 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 yo no sé que fue lo que me hiciste a mí Una nota que me encanta, yo no me aguanto las ganas Una nota ¡Gracias!